El auto de procesamiento confirma el procesamiento con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido en la persona del descendiente, esto quiere decir de un padre a un hijo. Luego la magistrada detalla elementos de convicción suficiente que determinaron este fallo. Por ejemplo, los continuos cambios de versiones que tenía el imputado a medida que avanzaba la indagatoria. Por ejemplo, manifestó que un hombre con acento paraguayo ingresó por la puerta trasera. Más tarde, al recordar que la de atrás estaban bloqueadas, manifestó que fue por la delantera y tras mantener un mínimo diálogo con este, habría dicho, ¿qué haces paraguas? A lo que el otro le respondió, hola Alejandro, ¿cómo te va? En esos momentos el acusado se bajó del vehículo, permitiéndole pasar al individuo desconocido y colocarse detrás de él junto a la puerta. Inmediatamente aquel le disparó varias veces, a lo que el deponente solo atinó a tocarle el hombro derecho desde atrás. Posteriormente, aún viendo a su hijo caer en un charco de sangre, caminó hacia atrás solicitando auxilio hasta que se sentó tomándose el pecho. Agregó que escuchó el ruido de una motoneta, pero que no la vio, y manifestó que conocía de antemano que el sereno estaba lejos y el otro llegaba a las nueve y el otro está encerrado en el depósito. Sin embargo, como se viera en la instrucción, ello no fue así y el testimonio de todos resultó muy esclarecedor. El arma de fuego utilizada pertenecía a la víctima y apareció a escasos metros de la camioneta, arrojada entre unos cubos de cemento. En cuanto a las pruebas que podrían haber quedado como autor de los disparos, la jueza detalla. Practicadas las pruebas técnicas en la misma y en las manos del indagado, no arrojaron elementos incriminatorios. Pero preste mucha atención a esto. Se advirtió por el Departamento del Laboratorio Químico de la División Criminalista de la Policía Técnica Nacional, y lo decimos textualmente, este laboratorio no cuenta con la tecnología requerida para realizar el análisis de traza de los residuos provenientes del fulminante con la sensibilidad y especificidad requerida y que los hisopos remitidos se consumieron en el análisis. Escuchó bien, en el Uruguay en el año 2014 aún no se cuenta con la tecnología necesaria para determinar si disparó o no un arma el implicado. En cuanto a la explicación de por qué no intervinó para proteger a su hijo, señaló que fue una cosa muy rápida. Yo le toqué el hombro al hombre, pero me cagué todo. Temía por mi vida. Tenía un arma. Yo sentí el primer tiro, hice así y empecé a disparar. O sea, alejarse del lugar. Y completó su indagatoria diciendo que no correspondía ofrecer su propia vida para proteger a su hijo. Y al consultarle por qué no se acercó al cuerpo de su hijo tirado en el piso, expresó Yo sufría, me acerqué y vi el charco de sangre. No me dio, era de noche. Y yo si me siento, no me puedo parar después. Las pericias psicológicas y psiquiátricas elaboradas advierten de la frialdad del entrevistado en relación a la trágica muerte de su hijo en su presencia. El que posee capacidad de discernimiento.